Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los impresionantes beneficios que la risa ofrece para la salud. Desde reducir el estrés y la depresión, hasta mejorar la circulación y la memoria, aliviar el dolor e incluso ayudar a quemar calorías, los beneficios que la risa ofrece para la salud son muchos. De hecho, si la tomamos desde el punto de vista de la comunidad científica, reír podría ser una de las mejores medicinas naturales que existe. Dentro de los beneficios que se obtienen de la risa, se incluyen los siguientes. Número uno, mejora el estado de ánimo. Según psicología hoy, esto se debe a que cuando reímos, independientemente de si es una risa genuina o fingida, la risa activa instantáneamente en el cerebro la liberación de las hormonas de la felicidad, dopaminas, endorfinas y serotoninas, las cuales causan una sensación de sentirse bien, causando como resultado una mejora en el estado de ánimo. Número dos, alivia el dolor. Según la Academia Nacional de Ciencias del Reino Unido, este beneficio se atribuye a que las endorfinas liberadas con la risa ayudan a sentirse bien y las respiraciones profundas que se toman cuando se ríe ayudan a relajar los músculos, por lo que el simple acto de reír ayuda a sentir menos dolor. La clínica Mayo agrega que la risa también ayuda a que el cuerpo produzca sus propios analgésicos naturales. Número tres, baja la presión. Este beneficio se atribuye a que la risa conduce a un aumento inmediato en la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, seguido de un período de relajación muscular que conlleva a una presión arterial más baja. Número cuatro, quema calorías. Reír a carcajadas no va a proveer los mismos resultados que se obtienen de hacer ejercicios. Sin embargo, de acuerdo con los investigadores de un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt, reír durante 10 a 15 minutos diariamente puede quemar entre 10 y 40 calorías por día y aún más si son risas profundas. A simple vista, puede que no parezca mucho, pero eso se traduce en perder alrededor de 4 libras al año con tan solo reír un poco más. Número cinco, fortalece la salud del corazón. De acuerdo a expertos de la clínica Cleveland, la risa aumenta inmediatamente el flujo sanguíneo a dicho órgano, de forma similar a lo que sucede cuando se hacen ejercicios aeróbicos, por lo que reír de forma regular no solamente fortalece al corazón, sino que también ayuda a reducir el riesgo de diferentes enfermedades cardiovasculares. Número seis, fortalece al sistema de defensa del cuerpo. Según un estudio publicado en la revista del Instituto Nacional del Cáncer, esto se debe, por un lado, a que la risa disminuye las hormonas relacionadas con el estrés, que se sabe reducen la capacidad del sistema inmunitario para combatir los antígenos en el cuerpo, y por el otro, a que aumenta la cantidad de células inmunes y los anticuerpos que ayudan a combatir los virus y bacterias que causan diferentes enfermedades. Número siete, aumenta la productividad y creatividad. En cuanto a la productividad se refiere, como ya sabemos, la risa aumenta las hormonas de sentirse bien. Ha sido ampliamente demostrado que cuando la persona se siente de buen humor, tiende a trabajar más duro y a sentirse más segura de sí misma, lo que como consecuencia aumenta su productividad. En cuanto a la creatividad se refiere, la risa se ha relacionado con un aumento en la producción de dopamina, una hormona que está involucrada en el aprendizaje, el procesamiento y la toma de decisiones, por lo que reír ayuda a mejorar la creatividad en lo que respecta a la resolución de problemas y los esfuerzos artísticos que requieren mucho análisis. Número ocho, reduce el estrés. Investigadores de diferentes estudios han comprobado que reír reduce los niveles de cortisol producidos en el cerebro, lo que a su vez reduce el nivel de estrés que se pueda estar sintiendo. Por ejemplo, en uno de esos estudios llevado a cabo en la Universidad de Kansas, encontraron que los participantes que sonreían mientras realizaban una tarea extenuante, incluso si la sonrisa no era genuina, tenían una frecuencia cardíaca más baja y un estrés mucho menor que aquellos que no sonreían. Número nueve, ayuda a tratar la depresión. Cuando se está deprimido, es posible que lo último que se desee hacer sea reír, sin embargo, diferentes estudios han demostrado que la risa puede ayudar significativamente a combatir los síntomas de la depresión. Los beneficios de la risa para tratar la mencionada condición son tan significativos que según un estudio publicado en la revista de medicina alternativa y complementaria, tan solo tres secciones de 60 minutos de terapia de risa fueron suficientes para mejorar los estados de ánimo y la autoestima de los participantes. Número diez, mejora la circulación sanguínea, beneficio que según los investigadores de un estudio llevado a cabo por el Centro Médico de la Universidad de Maryland, se debe a que la risa causa que los vasos sanguíneos se expandan, lo que a su vez mejora la circulación. Y número once, mejora la memoria. El efecto que la risa causa en la memoria ha sido muy investigado en muchos estudios científicos, incluyendo uno realizado por la Federación de la Sociedad Americana de Biología Experimental, en el que los investigadores encontraron que un video divertido de tan solo 20 minutos ayudó a los adultos mayores participantes a obtener mejores resultados en diferentes pruebas de memoria en comparación con aquellos que no vieron uno. Entre otras cosas, esto podría deberse en parte al efecto de expansión que la risa causa en los vasos sanguíneos, lo que a su vez aumenta la cantidad de sangre y oxígeno que llegan al cerebro. Como puedes ver, la risa ofrece importantes beneficios para la salud, de modo que si crees que no ríes lo suficiente, haz todo lo posible por reír un poco más, aún sea una risa forzada que como sabemos se puede convertir muy fácil y rápidamente en una carcajada real. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.